Muy seguido, miro al cielo para agradecerle a Dios Si me han salido las cosas, ocupado del Señor Muy seguido, miro al cielo para agradecerle a Dios Si me han salido las cosas, ocupado del Señor Lo creyente de mi madre, de mi apa trabajador Vengo de un pueblo pequeño, soy nacido allá en la unión Donde come el que trabaja, duro hasta que se va el sol Porque el billete no alcanza, para una vida mejor Ahora por ser empresario, dicen que soy traficante Si hoy me trata bien la vida, es por años de adorarle Mejor dejen de buscarle, soy un simple negociante Con mis toros de reparo y en la rama automotriz Me ha ido bien en el mercado, porque para eso nací Hice los miedos a un lado, pensé en grande y decidí Soy un hombre de palabras, que aborrece las traiciones Porque de amistades falsas, me rodearon a montones Mi hijo Alberto a mi derecha, por si hay malas intenciones Ya me voy y ya me despido, siempre con fe de volver Un saludo a mis carnales, mis hijos y mi mujer Rancho de los tres García, pronto vuelvo Pronto vuelvo a aparecer Diferencia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quinta cero! 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 Por lo mejor no nos echamos la pierna, vamos. Cuidado con estas feras de guarda, si vas a limpiar lo si vas a lesiones. Vienen a estragar la pierna, vengan a estragar la pierna. Ahí Zahlen, Tages. Salalo, going ... Afernal ... A ver, asegúrate muchachos, asegúrate muchachos, asegúrate muchachos, viene a destrabar la pierna, el chapito de Amartislam hizo su bien, su bien. De los niños de Praga, al amigo imperial, al amigo... La vuelta se llueve, se va a morir, el fiesta aun más sonar, el regreso de muerte, ahí te da vuelta. Alto el izquierdo, molido y el afectado, molido y al frente, olido y el arrijo, a los brazos, molido y el de enfermo, un penal, una tenenda contra la cabana, la vía de la vida, no va a quedar, apriételo, apriételo, que no es esta caballando sin obra, cariño mal. ¡Venga, Rafa, muchachos, venga, Rafa, venga, Rafa! ¡Ya cayó el pueblo, ya cayó el pueblo! ¡Abanza los señoras y señores, amozaos! ¡Ya cayó el pueblo, Nópez, decidemos de советos, ya avanzamos! ¡Venga, muchachos, ya va! ¡Asegúralo, asegúralo, asegúralo! ¡Viene a rescabar la puerta, viene a rescabar la puerta! ¡Vuelito, ni he pegado, vuelito, trabaja la escuela! Buenito va a tocar, Buenito lo tiene, cuando se va a hacer aplaudes, cuando cruce la pierna se le quede el público.